Chicano Lolailo En el pa' que estéis, el carlito bien armado Todo lo que sabéis, sabéis que veis Desde la Bafies a New York Pasando por Barcelona, pasando bola La vela, vela, bola Mucho, mucho mundo, mucha cabra suelta Mucho chulo chungo, enamorado De mi jerga, fronterizo en el garito Hay mucha, mucha humera Buena fumada, hachis hasta las cejas Salgo con los chicos por la noche Electro break, en el paseo Bailando como os ponéis Calle arriba, calle abajo, ando zapateando Mirando a los ojos y mirando Al contrario, cruce de bardeos Por una mujer Cruce de bardeos por una mujer El Chicano Lolailo Va ciego como veis y se apagan los cigarros En el hombre de la que estés Estoy químico como un tío de disco Estoy químico como un tío de disco ¿Qué pretendéis? Es que no me veis, no sabes quién soy El Chicano Lolailo Toma chungo de alcohol Tú pierdes, yo te doy Tú pierdes, yo te doy No me detengáis No sabéis qué soy No ves cómo voy No me detengáis No sabéis qué soy No ves cómo voy Echando el pulso al bravucón Yo recuerdo a mi negra jamón Echando el pulso al bravucón Yo recuerdo a mi negra jamón Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Y en puertas del siglo XXI Estás y convives como la Alemania A ti, a Megacrack En un pequeño resumen De lo acontecido Con el agobio universal En el que tú has vivido Demasiado mundo corrido Para mi pequeño cuerpo Mis sentimientos Mis raíces Que no tengo dinero Porque estoy tieso Pero no importa Altajo Puedo ser honesto Y también puedo ser sincero Guiado como tal Aunque intenten de aficiar De ahogarte mortalmente Mortar en un alarde De ver a matarte Tambres de sed De calor De inanición O de rayonas mortales Que soy yo Chicano, roll, lay, lo líder Pa' que estéis Chicano, roll, lay, lo líder Pa' que estéis Chicano, roll, lay, lo líder Pa' que estéis Pa' que estéis Fronterizo en el ganito Hay mucha, mucha humeira Buena fumada Hachis hasta las cejas Desde la papi a San New York Pasando por Barcelona Pasando por la la vela Ve la pola Mucho, mucho mundo Mucha cabra suelta Mucho chulo chumbo Enaborado de mi jerga Mucho, mucho mundo Mucha cabra suelta Mucho chulo chumbo Enaborado de mi jerga Echando pulso al bravucón Yo recuerdo a mi negra jamón Echando pulso al bravucón Y yo recuerdo a mi negra jamón Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Si vas, si vas, si vas Tú me eres conmigo Y if...